El juez Francisco Orgorka negó la suspensión definitiva contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias a Esperanza García, hermana del secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Será hasta marzo cuando se lleve a cabo la audiencia donde se resolverá si concede o no un amparo a Esperanza García contra la determinación interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera. Informó Isaac Pérez. Informó Isaac Pérez.